La Organización Mundial de la Salud pidió a la comunidad internacional adoptar un mayor compromiso para poner fin a la tuberculosis, enfermedad número uno en casos de muerte infecciosa. La máxima instancia de salud mundial publicó este lunes el Informe Global de la Tuberculosis 2017, en el que realiza un balance sobre el desarrollo de la enfermedad y los esfuerzos internacionales para hacerle frente. En el informe destaca que gracias a la evolución de los tratamientos, se evitó la muerte de 53 millones de personas en los últimos 17 años. La organización destacó que a pesar de estos logros, el cuadro es sombrío sobre la lucha contra la tuberculosis, ya que en 2016 siguió siendo el asesino infeccioso y la principal causa de muertes relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos y la mayor causa de muerte en personas con virus de inmunodeficiencia humana. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, destacó que aunque el mundo se ha comprometido a poner fin a la epidemia de la tuberculosis en 2030, las acciones e inversiones de la gran mayoría de los países no coinciden con la retórica política. De acuerdo con la OMS, hasta 2016 se estimaba que había 10.4 millones de nuevos casos de tuberculosis en todo el mundo, el 10% de los cuales en personas que viven infectadas por el VIH causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Notimex.